La primera, el primer verso de camiones chiquitos me chocan y los maldigo. Yo tengo un auto y lo pago. Las rimas como terminan, en igos, ¿eh? ¿Quién sigue? Y a veces los grito. No, 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 porque no son mis amigos. Porque no son mis amigos. Y comen igos. Y comen igos. Porque no son míos. Porque no son míos. Ay, no sé. No. Ay, no sé. No rima. Ay, no sé. A ver, ¿quién sigue? Yo, yo, yo. A ver, el grito.